Cuando quieras Vámonos, vámonos Ya Uy Eh, 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 eh Vale Vale Para un saco Uff Hola, buenas a todos Vamos, chau Y aquí tenemos otro vídeo del Hard World Allí ya subí un vídeo del Hard World No quería subir dos vídeos seguidos Pero bueno, ya que ayer estuvimos jugando Y nos salió esto Pues hay que enseñarlo Son dos formas Aparte de utilizando C4s Para llegar hasta el techo de las casas Una de las formas es catapultar el coche Que salga por los aires Y que caiga encima de la casa Y otra forma es Buscar el límite de construcción de la otra casa Hacerse una rampa y saltar Y aquí vais a ver las dos cosas Aparte de bastante, bastante salseo Por aquí tenéis minuto y segundo Las diferentes partes Por si queréis ir directamente a alguna de ellas Y aquí ahora os dejo con esta primera parte del salseo Y después de esto ya tendréis Los intentos de asaltos de casa voladores Voy hacia él Es en dirección Como sigue la carretera A la derecha Acaba de matar un ciervo aquí alguien ¿Triste? Ah no ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? No, 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 no Qué ¿Qué? Oh Un montón de loot Venga, vamos, lootate Matad a certos Vamos a seguir por aquí, ¿no? ¡Lol! Mira todo lo que hay aquí, por dios Los escucho cada vez más cerca, eh Hago balas y vuelvo ¿Tenéis escopeta, no? Está muy cerca, está muy cerca Están en la casa, eh, creo En la casa aquí delante ¡No! ¡Oh! ¡Mate, mate, mate! ¡Me ha matado de un headshot! ¿Está matado? Me ha matado de un headshot, pero con el arco ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Que me ha metido un escopetazo! ¡Lol! ¡Has matado tú! Pues sí, ahí el que me ha metido fue Ross, que me dio un escopetazo En la puta cara Y en efecto hay otro Ahora sí que vamos de mafias Con el tuning aquí Las cuatro caritas ahí ¿Lo miras de frente y pones a Harrison en el medio? Mira, dos tíos, dos tíos, ¿lo veis? Dos tíos, dos tíos Ahí, delante ¿Para qué sabes del coche? Sí, sí Mira, mira Hijo ¿El Yeti? Sí, ¿no? Está con el Yeti ¿No? Están delante Sigue con el coche para adelante Vamos a stalkearlos Sí, sí Yo voy con el coche y yo no me bajo de aquí por si lo roban ¿Puedo atropellarlo? No, no ¡Eh! 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 ¡Le disparan al saco! ¡Hay una de izquierda! Me he cargado a uno de un headshot Y yo he matado al otro Bien, bien, bien Epic Mira, es el tío que decía que luego íbamos llorando Es el mismo, la que te la has vuelto a cargar Mira, vale ¡Hostia, 228 grados! ¡Oh, sí! ¡Squatchpaint! ¡Eh! 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 ¡Sin disparando! ¡Guau! ¡Maldito! Está arriba Arriba, arriba, me ha matado, eh Matadlo, matadlo Pues hago TP, ya Cuidado, detrás justo ¡Oh, me ha matado! ¿Qué estás? Me voy, eh Me voy Vete, vete, vete Yo he perdido automática, tío A ti, insuspect Pero esos no eran los mismos, eh Y ahora aquí, mientras veis a cámara lenta Cómo se hace el TP que ves todo el mapa Pasar por delante de ti Pues bueno, tenemos que volver al sitio Para intentar recuperar nuestros loots Atropellas No, estoy Bajar, no, simplemente que se... Que esté parado ¿Para? Que me disparan ¿Qué? ¿Que me disparan? Acepta mi TP cuando pueda, Harrison Cuando pueda ¿Estoy de dónde? Estoy a punto de morir Es que me están dando los animales, tío Putpao, ¿tienes balas? No Yo sí ¿Vistia? Dame balas Vale, estoy aquí Rápido, rápido Yo por ahí con Putpao Te doy la mitad Pero aquí están todos los loots Está petado de loots No, pero el tío No tengo que descubrirme A ver, a ver, solo grasa No, no, no Hay de todo Hay de todo, una escopeta ¡Balas a saco! Mi escopeta Y doscientas y pico Pilla el coche Lo pillamos todo y nos vamos Aquí está todo aquí Aquí una bols Venga, vámonos 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 Había una brújula por ahí Mira, mira, ahí está el tío Arriba Y ahora vais a ver aquí el increíble caso Del Sasquatch que se teletransporta Ahí está, ahí está Vale, ya me he quedado dentro del coche Estoy moriendo de frío, no os preocupéis ¿Eh? Ha desaparecido eternos vosotros, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Hay un tío, hay un tío ¿Dónde? Eh, después de la casa Vale, ya he cogido Ya he cogido el Vale, subiros Vale, vale, subirse Que me hunden, tío Tú, que me hunden ¿Qué haces? Vicio, vicio, que está rodeado de esternos Corre, tío Huye, huye Corre Corre Corriendo No tiene loot Corre ¿Qué? Sube No me has matado de milagro No me has dejado nada de vida Marcha atrás Vámonos de aquí No me has dejado nada de vida Oh, como muera nuestro Ya, ya, sé que te ha atropellado, tío Pero era por tu tiempo Vale, ya tenemos, ¿eh? Para hacer... Me ha doble de más a mi que a ti Venga, vamos a casa Unas escaleras por ahí Te diseño más extraño, ¿no? Podemos entrar ahí, ¿eh? ¡Qué idea! ¡Has hecho breakdance! El puto coche Por aquí a la derecha siempre hay un jetty Esa casa, si coges velocidad, yo creo que saltas encima Sí Y entras Sí, sí ¿Una otra casita así, medio abierta? ¿Es esto? ¿Esto...? ¿Intenta? ¿Intento pegar un bote? Sí, sí, sí ¿Por ahí? ¿Quiere que...? Está bien, está cerrado No, no, atrás, atrás ¿Está cerrado, seguro? Sí, sí, lo he visto, lo he visto bien Y aquí estáis subiendo que intentamos llegar hasta esa terracita Subiéndonos encima del coche Pero bueno, aquí ya fue cuando descubrimos la forma Para catapultar el coche por los aires Y hacerlo todo un poquito más fácil Sobre todo para los edificios más altos Yo no estoy moviéndolo, ¿eh? Tira para allá, tira, tira Montaña, vamos Tira, coño Fuera de mi barrio Imagínate, va a atorpellarte un coche El que hagas un lanzazo y lo... Y lo... Lo empieza la mierda Me pongo delante Quizá muero, ¿no? ¡Oh! ¡Poniéndome delante! ¡Poniéndome delante! ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde estoy yo? ¡Oh, coche! ¡Oh, coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que se ha caído! ¡Lol! ¡Arriba, cacho! ¿Qué? ¿What? ¿What? ¡Hostia! ¡Oye, el yeti, el yeti! ¡El yeti! ¡Coño, el yeti! ¡Oh, lol! ¿Qué pasó? ¡Coño! ¡Colateral! Yo he le nao, pero tú lo has rematado ¡Colateral! Y se me ha caído el gol ¡Atepe, Atepe! ¡Ara, ara, ara, voy! ¿Te has visto cómo va el coche? Sí No, no, que eso lo podemos hacer para entrar en casas, ¿eh? Sí Si se queda alguien ahí dentro Te pones aquí Acéptame, Atepe, Pau No, no, David Era uno delante y otro detrás Yo estaba delante Y estaba golpeando Pau, Atepe ¿Ves? Mira Ya, ya podemos entrar Vamos a hacer eso en la casa A ver, solo puse agua Aunque no ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ete, me está muriendo de frío! Aceptame, TP Porque no tienes comida, seguro Voy a cogerle el loot Pienso que se quede Eh, poner fuego Poner algo Madera No tengo nada, tío A mí se me ha caído A mí se me ha caído la parrilla Sí, 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 lo he cogido yo Sí, sí, está ahí Putopá, había una casa ahí abierta al tejado, ¿eh? Había una grande Vamos a probarlas Sí, sí, sí Es que con esto Subimos el coche encima De las rocas Además, aquí hay TP O sea Hostia, es que es una putada Porque entra uno Le damos TP Y entramos nosotros Es una locura Mis balas, básicamente Que no tengo nada Ah, sí, sí Espera, todo Todo lo que tenías tú Es esto Por cuatro Imaginais que sales al balcón Sales al balcón Y te está lloviendo un coche Ahí Y si me cae El tío abre la puerta Y un coche cayendo Tish ¿Dónde está? La casa está Aquí a la izquierda Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda En la motillita está Pues es que se caen dos en el coche Y hacemos la movida Esta y ya está La clave es que cuando el coche Este pone esa estructura Más o menos Uno debe Aquí a la derecha Aquí a la derecha Me luce Espera, espera, espera Que estoy mojando Pero la luz es una lámpara Aquí, aquí Vale, vale Aquí, aquí Sí, pero la lámpara de vía Se apaga, eh Pues Quedaros ahí Harrison y tú Que se queden dos dentro A ver, los hago yo aquí Harrison, entra Harrison Entra en el coche ¿Vale? Vale, ahora Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Vale, ahora Ya Vicio la lanza What? Es que hazlo tú Hazlo tú por detrás Hazlo tú por detrás Uy, qué mala, eh Eh, ¿qué ha pasao? ¿Vale? Vale ¡Uy! 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 ¡Está en directo! Ah, ¿eh? Tienes que salir y volver a entrar A ver Harrison, Harrison ¿Qué? Pon el coche aquí ¿Aquí donde estoy? Me hace falta que esté pegado ¿Ve? Me avanza un poco No, 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 no Aquí donde estoy Y avanzo un montón Estamos… Es que padina mucho, tío Nos ha mandado a tomar por culo, ¿sabes? Es que habéis rebotado en la pared Ahí, ahí, ahí ¡Frena, frena! ¡Sal, sal, sal! Ahí, perfecto Ahí está de puta madre Espera que venga cutucao ¡Eh! ¡Mierda, frío, frío, frío! ¡No, no! ¡Hostia, hostia! ¡Eh, la roguera, la roguera! ¡Logera! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pero qué saco de frío! Claro, porque está lloviendo Estáis en la nieve, es de noche ¡Corre, corre, corre! ¡Está lo puesto! ¡Vicio, vicio! ¡Correnos encima! ¡Corre sin hipotermia! ¡Peso! ¡Vale, vale, vale! Ya está, ya se me quita, ya se me quita ¿Dónde estáis? ¡Arreo, arreo! ¡Ahí, ahí! Ahí estamos La hoguera Vale, estoy a 40 segundos también Cuando acabe del huet Ya podemos volver a tirarle Tira el coche a la mierda ¿Pillando? ¿Está sufriendo? Les puedo quitar este nivel Mira ¿Lol? ¿Lol? ¿Lol le está demoliendo la casa, tío? ¿Qué haces? Eso significa que ahí se podría hacer un estelion también Sí Vale, adiós rampas Ya no entra el coche Bueno, vamos otra vez a intentar el salto mortal What the fuck? Ya no se pueden quitar más, ¿no? No, ahí entra el nivel Vámonos Preparados para la atracción Vale, me pongo yo atrás Ajá Vale, pues 3, 2, 1, ya Casi, next try No, 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 no Espera ¡Lum! ¡Hostia! Hostia, te has sido tomado por culo ¡No! ¡Bien! ¡Está loco! ¡Hostia! Me he caído en tu cara Yo lo veo aquí Que quise hacerlo, tío Ya, por favor A ver, cojo el coche Que llevas tú para que no se pierda Uh, casi me atropellas Esto solo es acertar en la dirección, tío Acéptame de perros, por favor Sí Tú te sales Pero en el momento en el que te sales te vuelves a meter ¿Vale? En el coche así Consigues que el coche deje de hacer la pirueta Y baja recto ¿Sabes? Vale ¿Está mi loot? Lo he cogido yo ¿Lo he cogido? Toma, toma Lo he cogido ¿Vale? 3, 2, 1, ya Coño Lo he saltado tú ¿Te imaginas que sales tú saltando dando vueltas? 3, 2, 1, ya Casi Sí Poco ha sido No, no, así, así Dale así No, no, así, así No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Vale? 3, 2, 1 No, no, así no sale, eh Tienes que darle por detrás Tienes que darle por detrás Por detrás Dale por detrás Vale Ahora Te has ido por arriba Estás arriba Cuando quieras Vámonos, vámonos Ya Uy Ya Yes Eh, 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 eh Eh, 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 tío, tío, eh Un juego y espejo ¿Vio el nombre? Uno de ellos ha muerto ¿Está ahí? Le veo Veo A ver. El tío verá y la hostia ¿qué está pasando? Se ha ido, se ha metido dentro. Te cogete el horno y vámonos. Ahora no podremos hacerlo ya con estos… Ahora podemos subir con el coche del culo. ¿Se han dejado la puerta abierta? No, tampoco. ¿Qué puerta? Vamos a coger eso y nos vamos. ¿Y el loot del tío? ¿Estamos todos? Vámonos. Vamos hacia el ratz. Al final, si ellos han visto el coche volando y han dicho… What the fuck. Sí, eh. Se asoma, se asoma, se asoma. Se está poniendo las paredes, tío. Sí, es que ha quitado paredes para dispararnos. Son los nuevos Stelio. Sí, pero el rojo. ¿Lol? ¡Tiene el techo abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! Ya lo he visto. Ahora. No, para el otro lado. ¡Está la casa abierta, tío! Como si… No podemos hacer nada. ¡Lol, me has sacado la casa abierta! Vuelve. Renín… No controlamos la dirección. Espera, espera. Espera. No, David… David, métete debajo y saltamos los otros a la vez. Vale. ¿Vale? Una, dos, tres. No, me he saltado yo. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le ha matado el propio coche en el aire. Yo he visto que salió. Le ha hecho un burrumino. Sí, sí. Disparó como se hubieran tirado un Kamehame, te lo juro. Es brutal. Los primeros teníamos que saliera volando. ¡Sal, sal, sal! ¡Sal del coche! Y si hacéis una… ¡Lul! Espera, que ahora no hay nadie en el coche. Menos mal que no ha caído. Solo me he puesto detrás. Ni he apretado. Al otro lado, si no se nos va al revés. Me cago en la leche. Espera, espera. ¿Qué dices? Este armario no sirve, ¿no? Autorizar. Ya, pero este no tiene rango. Estos son rusos. Espera, lo quito y lo pongo. Y así es nuestro. A ver, espera. Creo que la clave es hacerlo por este lado. Estamos todo el rato en el mismo lado. No, no, porque ahí solo está un armario. Autorízate. ¿Para qué? Abrimos una puerta. A ver si se veré. Espera, espera. ¿Podemos construir…? ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¿Hacemos una rampa? Claro, que podemos construir ahora. Es verdad. Hacemos una rampa. Llevo cosas desde casa. Tienes que pillar concreto… Y ahora aquí yo no lo grabe. Esto que estáis viendo aquí es desde el punto de vista de Putupau, que sí que lo estuvo grabando. Aquí veis como estamos haciendo la rampa para coger el coche y pegar un bote por ahí y llegar hasta arriba de la casa fácil, fácil. De hecho, no hacía falta ni siquiera el coche. Simplemente nosotros saltando podíamos llegar hasta ahí. Pero bueno, no hace falta ni coche. No, no, coche, coche, coche. ¡Apartanos! Hay un armario. Hay un armario. El totem no. No. El armario. Está vacío. Salta, coche. ¿Quién tiene que saltar para el coche? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estoy ahora? Yo creo que tienen aquí abajo el bote. ¡Wooow! 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 Y ahora aquí vais a ver cómo se siente en primera persona cuando te catapulta en el coche y vas tú dentro del coche y sales por los aires. Es que tiene que estar en posición... Espera. Espera. Es que... ¡Coño! No. Veo la caja. Muy lejos. ¿Pero, Paola, es el que está en el ratón? Sí. Buscando cajas. Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Todavía no hemos utilizado los C4 que tenemos para rodear casas, pero bueno. Con este método queríamos experimentar un poco y pasárnoslo bien. Espero que os haya gustado este vídeo y, como siempre, ¡ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah!